Vamos, vuelvo hacia adelante. Vamos, ahora a la puerta. Mateo, Mateo, Mateo. Vamos, 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 rápido. Grande, Mateo. Vamos, Sasa. Va, Sasa. Vamos, venga, va. Venga, bien. José, José, volvemos, José. Va. Uno contra uno ahí. Vamos, vamos, Fabricio. Vamos, Fabricio. Vamos, Fabricio. José, José, José. Sigue, sigue. Sí, llegamos tarde. Venga, Fabricio. José, José, Valores. Vivo, José. Va, va, va. Va, va, va. Dependemos, dependemos. Vamos, Fabricio. Va.